El Centro Estatal de Tamizaje Oportuno del Estado de Guanajuato es único a nivel nacional, ya que la atención que se le da a la paciente obstétrica nos permite detectar, desde antes de presentar una patología, la posibilidad de tratarla. Realizamos tratamientos de tipo mecánico por un implemento llamado Pesario de Aravín, que ha sido implementado a nivel internacional y a nivel nacional en Guanajuato, somos orgullosamente pioneros en su implementación. Gracias al apoyo del Patronato y del Voluntariado del Hospital Materno Infantil, tenemos accesibilidad a dichos pesarios, ya que los traemos directamente desde Alemania y se otorgan a nuestras pacientes que los requieren como parte de su tratamiento. Estos estudios se deben realizar entre la 11 y las 13.6 semanas de gestación, para que tengan la efectividad adecuada en el tratamiento, ya que, si se inician después de la semana 16, no surtirán el mismo efecto. Por eso, es importante que las mujeres realicen sus tamizajes de primer trimestre entre las 11 y las 13.6 semanas para asegurar que su salud y la de su bebé sea adecuada. En el Centro Estatal de Tamizaje Oportuno, la cirugía intrauterina es posible y gracias a ella podemos corregir varios padecimientos intrauterinos logrando bebés sanos al nacer. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.